Imágenes que no necesitan mayor explicación, violencia descontrolada del que la policía considera líder de un grupo delictual que durante una semana se dedicó a robar en minimarkets, empresas y peajes de chicureo. Tal es el nivel de violencia que un turista argentino y el vendedor sufren las consecuencias, pero el trasandino queda visiblemente afectado, teniendo que ser consolado por el trabajador. Fueron cinco los delitos en que esta banda ya identificada como los maldadosos cometieron delitos en el sector de chicureo. Son al menos siete los delincuentes que se dedican al robo con intimidación. Una de sus víctimas, Isabel, que este domingo estaba en esta estación de servicios. Los sujetos entraron a robar y se fueron, pero uno de ellos quedó dando vueltas, sin que este hombre se diera cuenta. Cuando va a buscar su camioneta, pasó lo impensado. Y él se dirige del bombero a pedirle la llave de la camioneta y le dice, pásame la llave de la camioneta. Él no teniendo la llave me señala a mí como yo dueño de la camioneta. Ahí es donde el ladrón se dirige a mí y de manera violenta me señala con la pistola en la cara. Como el celular de la víctima contaba con un sistema de rastreo satelital y había quedado en el vehículo robado, permitió a carabineros llegar hasta la comuna de Conchalí y detener a dos de los integrantes de la banda. Logramos establecer lo antes posible la identidad del cabecilla de esta banda delictual y también de algunos integrantes, los cuales también van a ser puestos a disposición de los tribunales de justicia en los próximos días. Ese líder de los maldaosos es Jim Carrasco Buenchulao. En su domicilio se encontró el vehículo robado. Él logró escapar de carabineros, pero sus compañeros de delitos, Brian Silva Reyes, de 21 años, sin antecedentes delictuales, y Bayron Rodríguez, de 19, con cuatro condenas por delitos contra la propiedad y uno por porte de arma de fuego, fueron capturados. Una de ellas se indicaba por a lo menos dos víctimas de ser autor del delito de robo con intimidación y la otra de ellas fue, en este caso, sindicada o detenida solamente por el hecho de encontrarse con especies que habían sido sustraídas también un momento antes. Brian Silva quedó en libertad con firma quincenal, mientras que Bayron en prisión preventiva. Carabineros espera tener en las próximas horas a todos los integrantes de la banda detenidos. Todos están identificados.